Esta música que está compuesta para este ballet está basada en la música de la película Sorba el griego, una gran película que fue estrenada en el año 64, que en este caso fue transformada para una orquesta completa, una orquesta sinfónica, una orquesta de foso, pero también tenemos dentro de la orquesta instrumentos como el puzuki, que son clásicos, instrumentos folclóricos griegos, pero también tenemos cantantes, tenemos coro. Es una música ultra conocida, clásico de las grandes películas antiguas, que es un desafío volver a hacerlo, pero al público también le encanta, el orquesta lo pasa bien, todos nosotros lo pasamos bien tocando esta música. Bueno, como director de orquesta tengo la responsabilidad final de la parte musical y de llevar el espectáculo, donde hay que acompañar a los bailarines principalmente, pero en este caso muy especial, no solamente a los bailarines, sino que también a los cantantes que participan en este espectáculo. No es algo muy usual, normalmente el ballet no tiene cantantes, pero en este caso sí, entonces tengo la responsabilidad de llevar el espectáculo y toda la responsabilidad musical. Evelyn, nuestro mezzo-soprano, participa en este espectáculo como la solista que canta y también aparece en escena. Lo más difícil de representar este tipo de música es que por una parte es tan conocido que hay que hacerlo bien, la gente lo reconoce y si es que alguno hace algo un poco diferente, se nota. Además que tiene desafíos musicales, instrumentales importantes, no es algo fácil para tocar, es música un poco folclórica por decirlo, pero tiene sus desafíos musicales. Quiero invitar a nuestro querido público a que vengan a ver y escuchar estas funciones, estos espectáculos de Sorba, el ballet de Sorba, es un espectáculo imperdible que lo van a disfrutar a fondo. ¡Gracias!